«Tenemos un gran compromiso con la niñez de nuestro estado. Trabajemos unidos para lograr que vivan en entornos saludables, porque sólo de esta manera formaremos personas de bien, alegres y, sobre todo, con altas expectativas de vida», aseguró la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo. Lo anterior, durante el evento de entrega de juguetes y formatos para registro de nacimiento gratuito a los presidentes y presidentas de los 81 DIF municipales, que serán distribuidos en el marco de los festejos del Día del Niño. Calvo de Astudillo destacó la importancia de atender las necesidades de todos los infantes, entre ellas el contar con un entorno adecuado a su edad para así lograr una formación de calidad. Además de la entrega de juguetes, la presidenta del DIF Guerrero encabezó la celebración de la segunda reunión estatal para presidentas y presidentes de los DIF municipales, en la cual se abordaron diferentes temáticas relacionadas con los programas con los que cuenta el DIF estatal y que tienen el propósito fundamental de apoyar a las familias más vulnerables. Además, se firmó el convenio entre las direcciones del DIF estatal y los DIF municipales, donde se da cumplimiento a los lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, como un instrumento de apoyo para la correcta operación de los programas alimentarios. Mercedes Calvo dijo que el trabajar de la mano del gobierno del estado y siguiendo las instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, es como se han podido lograr recursos extras para encaminar más acciones que benefician a la sociedad. Y recalcó que este tipo de reuniones se realizan con el firme propósito de ir en la misma ruta de trabajo y así poder acceder de manera puntual a los programas del DIF nacional, los cuales dijo, si se realizan al pie de la letra, se traducen en más apoyos al estado.